La reconocida actriz Silvia Pinal está siendo objeto de atención debido a su estado de salud, que no está completamente estable a sus 91 años de edad. Cuando mi hermano se dio cuenta de que no podía respirar y que tenía los pies muy inflamados, pues pensábamos que pudo haber sido, no sé, muchas cosas, ¿no? No está bien, pero está estable, o sea, está estancada, se puede decir. Sí, porque a su edad todo se complica, pero ella es muy fuerte, tiene el corazón muy sano, y ahí vamos. ¿Cuáles son los problemas de salud que atraviesa Silvia Pinal? La reconocida actriz y última diva del cine mexicano, la matriarca de la dinastía Pinal está experimentando un estado de salud muy delicado, y aquí en el Muro de la Fama te daremos todos los pormenores sobre su situación actual. En días recientes, la salud de Silvia Pinal ha inquietado tanto a propios como a extraños, debido a las constantes visitas de un profesional de la salud a su hogar. A sus 92 años, Silvia Pinal ha experimentado altas y bajas en su estado de salud. En este año 2023, se ha rumorado en varias ocasiones sobre su gravedad, pero la actriz ha logrado sobreponerse ante los estragos de la edad. ¿Cuál es tu percepción acerca de las frecuentes consultas médicas que tienen lugar en la residencia de Silvia Pinal? ¿Consideras destacada su capacidad para sobreponerse a los desafíos que impone la edad? Al divulgarse estos detalles, las respuestas en plataformas digitales no tardaron en llegar, ya que se tiene constancia de los problemas cardíacos, respiratorios y una infección relacionada con la enfermedad mundial que ha enfrentado la actriz. En las redes sociales se pueden encontrar mensajes como Esperamos la pronta recuperación de la destacada estrella mexicana, que Dios nos conceda la presencia de Silvia por muchos años más, esperamos que se cuide durante esta temporada invernal, y, con la actitud siempre positiva que muestra, ceguera mente superará estos desafíos. A pesar de su presencia continua en los escenarios en los últimos años, Silvia Pinal ha enfrentado desafíos de salud. La reconocida productora de teatro y televisión, ha experimentado dificultades en su bienestar tanto en el transcurso de 2023 como desde 2022, pero ha logrado mantenerse firme a pesar de estos contratiempos. ¿Cuál es la situación de salud actual de Silvia Pinal? Norma Lazareno afirma que la salud de Silvia Pinal se encuentra en un estado estancado. Dado que no ha habido noticias de ella en las últimas semanas, Lazareno, amiga cercana de la actriz, reveló a la prensa que se comunicó con Silvia Pinal hace ocho días y constató que su condición no es del todo favorable. En un reciente encuentro con los medios, la íntima amiga y colega, Norma Lazareno, compartió que, a pesar de que la salud de la matriarca de la llamada, Dinastía Pinal, no se encuentra en su mejor estado, la estrella tiene la intención de seguir participando en eventos sociales. Norma relató que conversó recientemente con Silvia Pinal, ya que ambas fueron invitadas a un evento. Le consultó si planeaba asistir, a lo que recibió un rotundo, por supuesto que sí, evidenciando el buen ánimo de la actriz. ¿Qué opinión te merece la determinación de Silvia Pinal de mantenerse activa en la vida social? Además, Norma anticipó que, como es su costumbre anual, ella visitará a Silvia en Navidad para abrazarla y disfrutar del recalentado en su residencia en el Pedregal de San Ángel, Ciudad de México. Afirmó, Ella siempre me extiende la invitación. También reveló que la protagonista de películas como Viridiana y Simón del Desierto está bien atendida en casa. Es relevante mencionar que el 8 de julio pasado, la actriz recibió atención médica de un especialista en su hogar, según se observó al profesional salir de su domicilio. Según Efigenia Ramos, su asistente personal, la consulta tenía como fin ajustar su medicación. ¿Qué opiniones generan estas revelaciones sobre la atención médica de Silvia Pinal? En una reciente entrevista con Ventaneando el 10 de julio, Silvia Pazquel instó a los seguidores de su madre a no alarmarse por la salud de Silvia Pinal, estuve presente cuando se sintió malita, pero a veces exageran la magnitud de las situaciones, ajustaron sus medicamentos y ya al día siguiente estaba en buena forma, compartió la cantante, asegurando que no hay ningún motivo para preocuparse. En los últimos tiempos, Silvia Pinal ha experimentado diversas dolencias que la condujeron incluso al hospital. Aquí se presentan algunos de los problemas de salud que ha enfrentado. En diciembre de 2021, Silvia Pinal experimentó una hospitalización de emergencia debido a una arritmia cardíaca y una baja presión arterial. En ese momento, su hija Silvia Pazquel, en una entrevista con el programa Hoy, compartió que su madre fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, la trasladaron a una habitación, y fue entonces cuando les informaron que había dado positivo en la prueba de la enfermedad mundial. ¿Cómo interpretas estos desafíos de salud que ha enfrentado Silvia Pinal? En septiembre de 2022, durante una charla en Ventaneando, el doctor Eduardo de Jesús Aro informó que la artista experimentó un desajuste en los niveles de líquidos y electrolitos, originado por una infección en las vías urinarias. A finales de ese mismo mes, se difundieron especulaciones acerca de la posibilidad de que Silvia Pinal estuviera enfrentando neumonía debido a síntomas de tos y, no obstante, allegados a la actriz desestimaron dicho diagnóstico. Hacia el cierre de 2022, la destacada actriz volvió a enfermarse y recibió el diagnóstico de influenza. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la influenza es una enfermedad contagiosa de las vías respiratorias, cuya gravedad puede variar según si la persona cuenta con la vacuna. A pesar de las conjeturas acerca de la gravedad de la condición de Silvia Pinal, la actriz logró recuperarse de la influenza. ¿Qué opiniones suscitan estas revelaciones sobre la salud de Silvia Pinal? Por otra parte, las más recientes participaciones de Silvia Pinal en reuniones familiares ocurrieron en octubre de este año. Durante el concierto de su hija Alejandra Guzmán en la Arena Ciudad de México, Silvia Pinal se mostró disfrutando, como se evidencia en un video compartido en redes sociales. Donde se le puede ver a la productora teatral cantando el éxito La Plaga, que en su momento también grabó su exesposo Enrique Guzmán. ¿Qué opiniones te suscitan estas recientes apariciones de Silvia Pinal en eventos familiares? Hace algunos meses, la celebridad conmemoró su cumpleaños número 92 en compañía de su familia y seres queridos, mostrando su entusiasmo a pesar de su avanzada edad. Previamente, mientras circulaban rumores infundados acerca de problemas cardíacos graves, su asistente personal, Efigenia Ramos, los desmintió categóricamente ante los medios. El entusiasmo de Silvia Pinal también quedó patente en octubre pasado, cuando, a pesar de no poder asistir al matrimonio de su bisnieta Michelle Salas en la Toscana, Italia, disfrutó de una celebración en honor a la pareja, compartiendo momentos con familiares, incluyendo a su hija Silvia Pasquel, su nieta Stephanie Salas y el novio de esta última, el actor Humberto Zurita. ¿Qué opinas acerca de estos eventos recientes en la vida de Silvia Pinal? Sin embargo, Silvia Pasquel detalló cómo podría distribuirse la herencia de Silvia Pinal, despejando así las especulaciones sobre posibles conflictos entre ella y sus hermanos por este asunto. A raíz de eso, recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!